Y una si Chupucha rixi con pica tía María A la caombra gargangu y a maduera Chupucha rixi con pica tía María A la caombra gargangu y a maduera A sabutza aquí para saca tía José Y un capa a miña gargangu y a carmita A sabutza aquí para saca tía José Y un capa a miña gargangu y a carmita I-ÓBRE-MARINA C- Cuában rixi con pica tía María I- Time en pica tía María A la cañita con pica tía José Y un capa a miña gargangu y a maduera ¡Eso va a dedicarlo! ¡Ven mi canto! ¡Yuca cuyasca, guarni! ¡María! ¡Yuca cuyasca, tía! ¡Tía! ¡Carmen, tu haraca! ¡Ven mi canto! ¡A ver, a ver, baila ahí! ¡Baila! ¡Gambis! ¡Ságuarín, un iniquimar! ¡A ver, vengan, garajo! ¡Vengan, garajo! ¡A ver, chupo ahí! ¡Movimiento indígena de Otamano, baila! ¡Sin beckin grigüe y racina, tía marina! ¡Sin baridita, mi canquín, tía madrera! ¡Sin beckin grigüe y racina, tía marina! ¡Sin baridita, mi canquín, tía madrera! ¡Jaua patapuyo sin la tía ocenta! ¡A ciririta, mi canquín, tía carmina! ¡Gaua patapuyo sin la tía ocenta! ¡A ciririta, mi canquín, tía carmina! ¡Era buena, buena! ¡Cambá porita, ricospa, tía marina! AĒCATAMIKA TINAYA TIAMANU Canva purita ricuspa tia Madilla AĒCATAMIKA TINAYA TIAMANU Canva casita ricuspa tia confeita AĒCATAMI MUNA naya tia carvita Canva casita ricuspa tia loseita AĒCATAMI MUNA naya tia carvita Saludadimi, tu es lampi Y con la unidad de corazón de Jesús ¡A ver, baila, sanzeguitos! Ya no tengo familias, ya no tengo familias ¡Valga! ¡Valga! En la caua frica, suma maricani Yucatán, que ya está en suerte ¡Valga, baila, sanzeguitos! ¡Valga, baila, sanzeguitos! ¡Valga, baila, baila, baila! ¡Valga, baila, baila! ¡Valga, baila, baila! ¡Valga, baila! ¡Valga, baila, 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 baila! ¡Vaida puris papis, veida que sonríe! ¡Vaida ricos papis, canta lluia ríe! ¡Se va a dita así, que rico no hay en capa! ¡Papas y se así, que una no hay en capa! ¡Vaida puris papis, canta lluia ricos, canta lluia ricos, canta lluia ricos, canta lluia ricos, canta lluia ricos! ¡Vaida puris papis, canta lluia ricos, canta lluia ricos, canta lluia ricos, canta lluia ricos, canta lluia ricos. ¡Vaida puris papis, canta lluia ricos, 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 canta lluia r Acelerar tu cuerpo 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 Y la de Juntos. No juegues con el amor Mi actita no juegues más No juegues con el amor Mi actita no juegues más No se te dije quiere menos más Si no me quieres nunca de otro amor No se te dije quiere menos más Si no me quieres nunca de otro amor Ya se acabó, ya se marchó Ya te vivía loco por ti Ya se acabó, ya se marchó Ya te vivía loco por ti Quentando mi corazón Pudiendo por un amor Amores daríamos todo Cuando se quiere viene y se va Quentando mi corazón Sufriendo por un amor Amores daríamos todo Cuando se quiere viene y se va Si te dije quiere menos más Si no me quieres nunca de otro amor Si no me quieres nunca de otro amor Y por traicionera Ay, pero mira lo que te han hecho Todo dañata Que paliza compadre ¡Suscríbete al canal! 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 Y continúe la fiesta en nuestro volumen 1 internacional Bien bonito, bien bonito Nunca quiero que me olvide Rosita Que yo he sido el primero guambrita Nunca quiero que me olvide Rosita Que yo he sido el primero guambrita Dime que solo pienso en ti Rosita Que en la distancia cuando tu ya no estas Dime que solo pienso en ti Rosita Que en la distancia cuando tu ya no estas Nunca quiero que me olvide Rosita Que yo he sido el primero guambrita Nunca quiero que me olvide Rosita Que yo he sido el primero guambrita Nunca quiero que me olvide Rosita Que yo he sido el primero guambrita ¡Ay muchacita! Solo con ti estoy trabajando en tata ¡Jajú! ¿Cuándo me cazaré para descansar? ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Así, sí, sí, sí! ¡Ay muchachita de mi amor! La dueña de mi corazón ¡Ay muchachita de mi amor! La dueña de mi corazón Quiero que vuelvas junto a mí Para contigo ser feliz Quiero que vuelvas junto a mí Para contigo ser feliz Para que la voz de la familia de Gutiérrez ¡Allá en Cuenca! Contando pasos los días Esperando tu regreso Contando pasos los días Esperando tu regreso ¡Ay muchachita vuelve a mí! ¡Ya no me hagas sufrir así! ¡Ay muchachita vuelve a mí! ¡Ya no me hagas sufrir así! Besar tus labios quisiera Amarte toda mi vida Besar tus labios quisiera Amarte toda mi vida ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Hasta las seis de la mañana! ¡Ay muchachita de mi amor! La dueña de mi corazón ¡Ay muchachita de mi amor! La dueña de mi corazón Besar tus labios quisiera Amarte toda mi vida Besar tus labios quisiera Amarte toda mi vida ¡Ay guambrita! ¡Buenito mirarás! ¿Qué es lo que hicimos? ¡Lavándonos y nos queda! ¡Jajú! ¡Hey! 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 En el campo hay una flor En el campo hay una flor En el árbol de chimbalito En el árbol de chimbalito ¡Ay, ay, ay! Cuando yo le voy a encontrar En el campo abandonado Yo le cuento ya mis tristezas Yo le cuento ya mis tristezas ¡Ay, ay, ay! Que me importa que no me quieras Que me importa que no me quieras Que me importa que no me quieras Cariño no me ha de faltar 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 Ay, 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 qué triste vivir así, con mi dolor, enfermo en mi corazón, al igual que mi corazón y al existir, si ella enferma en mi vida puede tanto sufrir, al igual que mi corazón y al existir, si ella enferma en mi vida puede tanto sufrir. Sabah, sabah, sabah mi vida, sabah, sabah, sabah mi vida. Esta vida fuerte que me acompaña, esa mala racha, no es mi destino, mal es mi vida y no tengo fe. Esta vida fuerte que me acompaña, esa mala racha, no es mi destino, mal es mi vida y no tengo fe. Tuve un amor que me abandonó porque fue bonito, en su peloría el muy perverso se me borló. Y está muy viejo, rejate viejo, el sinvergüenza, si creyó un rey, esta sinvergüenza se terminó. Y está muy viejo, rejate viejo, el sinvergüenza, si creyó un rey, esta sinvergüenza se terminó. Música Esta vida fuerte que me acompaña, esa mala racha, no es mi destino, mal es mi vida y no tengo fe. Esta vida fuerte que me acompaña, esa mala racha, no es mi destino, mal es mi vida y no tengo fe. Música Tuve un amor que me abandonó porque fue bonito, en su peloría el muy perverso se me borló. Tuve un amor que me abandonó porque fue bonito, en su peloría el muy perverso se me borló. Música 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 Óyeme, óyeme, mis labios te reclaman, óyeme Quisiera que me beses otra vez, como ayer Mírame, mírame, yo sé que también tú quieres volver A besarme locándote como ayer, bésame Un beso, solamente yo te pido un beso, no te pido nada más que esto Solo un beso Un beso, solamente yo te pido un beso, no te pido nada más que esto Solo un beso No te pido nada más que esto Óyeme, óyeme Mis labios te reclaman, óyeme Quisiera que me beses otra vez, como ayer Mírame, 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 yo sé que también tú quieres volver A besarme locándote como ayer, bésame Un beso, un beso, un beso, un beso, no te pido nada más que esto Solo un beso, solo un beso, solo un beso, solo un beso, solamente yo te pido un beso No te pido nada más que eso, sino yo te pido nada más que esto Solo un beso, solo un beso, solo un beso, solo un beso ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 AudioJungle 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 AudioJump 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 Audio Jungle 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!